¡Yo quiero que seas feliz tú! ¿Qué puedo hacer para que Satomi-san pueda ver la luz? ¡Yo lo haré! Me gustaría poder ser su amiga, ¿eh? ¿Sabrán al final el secreto tan esperado? ¡Satomi! ¡Satomi! Amigos aquí vendrían a consolarte Toca el cielo y canta siempre allí Alguna amiga que quiera escucharte Quiero poder escuchar tu arte ¿Eres feliz? ¡Muéstrame! Encontré la manera de que Satomi puede sentir la felicidad ¿Satomi será feliz? ¿Y también tú? ¿Qué es lo que? ¡Sion es un maldito! ¡No es un maldito! ¡No es un maldito! Gira hacia mí lentamente y acércate Pues el disgusto y el balón se vea una brecha Pues más y más quiero poder atraerte El ritmo conmino la inquietud Ven hacia mí El secreto tan esperado ¿Será revelado al final? ¡No es un maldito! ¡No es un maldito! ¡No es un maldito! ¡No es un maldito! Te quiero y te quiero dar Sonido siempre de felicidad ¡No es un maldito! ¡No es un maldito! No te preocupes, solo observa, ¿ok? Lo que amaste en el pasado, lo amaras siempre en tu corazón Al final, serás revelado el secreto tan esperado No llores, Satomi, la armonía al cantarte